¡No! ¡Levante su voz, levante 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 su voz! ¡Un chagüeno me anda y canto rechito y chorizo tan! ¡Un chagüeno me anda y canto rechito y chorizo tan! ¡Un chagüeno me anda y canto rechito y chorizo tan! ¡Un chagüeno me anda y canto rechito y chorizo tan! Sobre los cielos Grande sobre los cielos Sobre los cielos Levante su voz, levante su voz, levante su voz Oh, voy a ser porque Oh, 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 oh La luz, la herida, los tres Oh, 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 oh Que nos volvemos a los cielos Oh, 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 oh Que nos volvemos a los cielos En el cielo En el cielo Sobre los cielos En el cielo Sobre el cielo y y y y y y estoy con jesús con jesús con jesús estoy en la luz y en la luz en la luz estoy en su amor en su amor en su amor te alabo señor jesús yo quiero que digas ese coro conmigo dice yo soy feliz yo soy feliz yo soy feliz con ti yo soy feliz que quede con ti y y y Yo soy feliz Yo soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor soy feliz Por su gracia Levanta su voz 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 El Señor El Espíritu Santo El Espíritu Central Levanta su voz ¡Gracias! ¡Gracias!